Música Cada que está, a través de su secretaría, a través de los bancos, es una muestra de querer apoyar al pequeño agricultor, al pequeño empresario. De verdad a ustedes que han participado en cada una de estas ferias y que son un mejor para que ese empresario crea que se pueden hacer las cosas. El objetivo de realizar esta feria es promover e impulsar pequeños proyectos productivos del sector agropecuario y poder darle a la comunidad una muestra de los pequeños proyectos de emprendimiento que se lideran en varios municipios del departamento de Cundinamarca. Las 22 unidades productivas que hacen presencia en la cuarta feria agroempresarial de Cáqueza son unidades productivas del área agroindustria, todo lo que es transformación de lácteos, cárnicos, frúber. Y tenemos también de la parte agrícola, todo lo que tiene que ver con las lechugas, con producción en ambientes tecnológicos. Y tenemos la parte pecuaria que es todo lo que tiene que ver con alimentación alternativa para porcinos. En el área agroindustria hay una unidad que es del municipio de UNE, ellos están procesando papa, en este momento tienen una unidad que está manejando papa chip, sabor a pollo. Tengo otra unidad que es de Choachi, donde se está manejando la parte de frutas y verduras, están participando en la feria con encurtidos, bocadillos, antipastos, sabajones, de sabores a frutas y cremas de whisky. Hay otra unidad que es de Uaque, que es de lácteos, con ellos se está manejando el tema de queso, y estamos manejando la parte con ellos de jóvenes rurales, la parte de relevo generacional con ellos, ya que sus padres por generación han venido manejando ese tema de queso, entonces con ellos se ha querido dar la parte de queso hilado y queso madurado, que es lo que se está mostrando en la feria. Tengo otra asociación de UNE, que se está manejando postres, y otra asociación de PASCA, que se manejó vino, ellos son cultivadores de mora, entonces tengo mora y vino de durazo. Nuestra unidad productiva como tal se llama Semillitas Agrícolas Colport. A nosotros el Sena nos está enseñando todo sobre cultivos transitorios. Este producto hace diferente a los demás, por lo que hace un momento le contaba que son totalmente orgánicos, otros productos que le echan químicos, esos químicos y nosotros simplemente hacemos todo totalmente orgánico, los abonos, los abonos también totalmente orgánicos, para no tener que echarles químicos a las plantas. Tenemos una parte de abonos orgánicos, donde creamos toda la parte de humus líquido, una parte de humus sólido, hay otra parte donde hacemos todos los caldos, que son caldo bordeles, caldo sulfocalcico, para mantener las plantas. Ellos están aprendiendo que con cada uno de estos elementos que ellos mismos están creando, y que gracias a la formación del Sena que les estamos dando, están aprendiendo cómo prevenir enfermedades, además de eso, cómo controlar las plagas que le pueden llegar al cultivo. La Azuchuntiva es una asociación de campesinos creada para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados, en donde pertenecen mujeres cabezas de hogar, jóvenes, tercera edad, desplazados y población en general. La asociación, en su parte legal, en sus estatutos, trabaja todo lo que se ha producido en el campo. Obviamente tenemos productos especiales, hablemos del fríjol, es nuestro producto estrella, fríjol bolo rojo, cargamanto, bolo blanco, y otras variedades que se están produciendo. Seguidamente tenemos una unidad productiva, como es la porcícola, se llama chuntiporcícola, tenemos piscicultura, estamos incentivando el cultivo del fique, pensando en el medio ambiente, en hacer parte de la transformación que le debemos de hacer para cuidar nuestro ecosistema. Asochuntiva se acerca al SENA desde el inicio. Afortunadamente tuve la posibilidad de participar en una capacitación de acción comunal dictada por una persona del SENA y fue la que me dio a conocer todos los beneficios que teníamos asociándonos primeramente y enseguida buscando capacitación del SENA. Él fue el que me dio a entender que si no teníamos capacitación era imposible progresar. El papel del SENA en el año 2015 ha sido capacitar a las personas integrantes de la asociación asociuntiva técnicamente en los cultivos que maneja la asociación, que implementa la asociación, como es el cultivo de fríjol, el cultivo de fique en la región de Oriente de Cundinamarca. Un mensaje, perseverar, creer en lo que se está haciendo, cuando uno maneja comunidad uno tiene de 10 proyectos tiene 9 que se van para atrás, pero hay uno que tiene que salir y si uno es constante con lo que está haciendo y cree en eso, lo va a sacar adelante. Fuera que si sacamos nuestros proyectos adelante mejora nuestra calidad de vida y si hacemos cuenta, nosotros los campesinos somos la mayoría en el país. Tenemos cómo sacar adelante nuestras unidades productivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!